Y ahora sí, ahora sí. Balón alto. Wakabayashi está mareado. Está amarao por el calor, porque estamos jugando en Brasil. No está acostumbrado a estas temperaturas. Paró el cabezazo como si hubiese pateado a mi papá, ¿no? Eh, y mareado. La tenemos morena, morena, ¿eh? Oh, Sidewind. No cabe duda que esto es gol del Hamburgo. ¡Bien! ¿Cómo anda, la viejo banda? Espero que bien. Mirá este jopete, amigos, si me seguís en su subidote, si no me seguís también. Buenas noches a todos. Vuelve el CT2 con ánimos de triunfo, porque en algún momento tenemos que avanzar un partido. Tengo cuatro series en curso, y en las cuatro estamos trancadísimos. Así que vamos a hacer CT2 una vez por semana, y vamos a ir alternando hasta que en algunas no detrabemos. Eh... Me puse furioso por perder el save. Estábamos en vivo cuando hoy me pasó eso. Y nada, jugamos al Green Big Gen. Y después me jugué unas cartitas, que a ese juego tampoco le gusta a nadie. Lo mismo que el de ayer. Yo ayer jugué al Cyber Shadow. No lo vio ni el Gato Miguel. Pero bueno, es un juego que tengo ganas de terminar. Y lo subo igual. Corintias Hamburg. Saco yo. Importante. Bueno, espero que acá no haya nada bugueado, y no me aparezca un arquero que se llame Gandombi. Eh... A ver, este tiene que ser Kapelman, seguro. Sí. Bien, vamos, chicos. Metzer. Y... Este es otro, ¿no? Son cuatro los que tienen ellos. Y Snyder, ¿no falta? Debe ser el 10. Bueno, pará. Vamos a tocarla con... No, vamos a jugar atrás. Vamos a jugar atrás. Tranquilos, vamos a jugar tranquilos. Nita, Nita que en el partido del Lancazzo la rompió. Acuérdense, sacó tres mano a mano. Y no me acuerdo si una pelota bajo el arco. La rompió. Lo ganamos 2-1 sobre la hora en una larga que duró 6 meses. No sé si recuerdan. Fue hace bastante. Debe ser en un mes y pico que lo jugamos. Y lo ganamos sobre la hora. 2-1. Sufridísimo partido. Bueno, la agarra Maggish. Eh... A ver, me imagino que... Ah, Kahls está. Claro, claro, no está Snyder. Eh... Pelota para Riberio. Y encargue usted a Riberio, eh. No sea Milane, no sea Batate. Mira, vamos a tocar ahí. Mmm... No pasa nada. Derrida, recupera. Eh... No, dásela de nuevo. Dásela de nuevo, dásela de nuevo. Pelota al pie. Al pecho, mejor dicho. Eh... Y yo se la daría a Navairo acá. Ah, Satrustegui. Estoy mal con los nombres. Balón en alto. Es que Benji, yo no sé qué stats le puso el Tigre a Benji. No sé si está para meterle el cocaso. ¿Cómo estamos de volumen? Porque el otro día se me trulearon los... Los volúmenes y se escuchaba muy fuerte. Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar acá. Y Genots. Que la devuelva. Ahí ponele. Y en el peor de los casos lo mareo un poco. No sé si está tan mal esta jugada, eh. Ok. Que agarre de rada. Fenómeno. No, de rada no. Raya. ¿Cómo estoy con los nombres? Ay, papá, no emboco uno. Y ahora sí. Ahora sí. Balón alto. Wakabayashi está mareado. Está amarao por el calor. Porque estamos jugando en Brasil. No está acostumbrado a estas temperaturas. Paró el cabezazo. Como si hubiese pateado mi papá. ¿No? Y mareado. La tenemos. Morena, morena, eh. Oh, side win. No cabe duda que esto es gol del Hamburgo. ¡Bien! Ay, pero le cayó a Calds. Y Cald me va a encarar. Y me va a tirar por el aire, hijo de puta. No debe tener super tiro. Pateo normal. Dale, Pugger. Si tapaste la otra bomba, este lo tapás, eh. Pugger está inspirado. Pugger está inspirado. Pugger de mi vida. Excelente, papito. Excelente. Como si hubiese pateado a mi nena. Y tal cual. La agarra Magish. Che, pará. Zafamos de una brava. Bien, 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 bien. Acompaña a mi Riverio. No me dejes solo, brudo. No me dejes tirado, papá, eh. Dale, Riverio. Dale, Riverio. Tira una pared. Navairo. Devuelve. Solo. Me sale, güey. Me sale Benji. Puede andar, eh. Estás a troteo y solo. La empujás. Haces así. Se está por ir afuera. Metes la cabeza y se mete. Tac, y corregís. Vamos, querido. Linda batata. Bien, bien, bien. Bien nosotros. Bien nosotros. Bien, bien, bien. Puger, eh. Puger bien, boludo. Tapó un side win de... De Kapelman y una pelota de Kaltz. Y en la contra lo embocamos. Y la patada de... No, estamos encendidos. Estamos encendidos. La patada que pegamos. Bien, vamos. Ok. Me podrían tirar una mano ahora likeando el vivo. Comentándolo, compartiéndolo y todas las cosas que les pido siempre. Y nunca hacen manga de hijos de puta. Nunca me dan pelota. Tengo... ¿Cuántos videos debo? Debo tener 2000 videos subidos. Dos comentarios por video. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? El 2004 bigote va a estar medio reclamón, eh. ¿Qué estamos haciendo? Contenido todos los días. De manera gratuita. ¿Qué estamos haciendo? No me comentan nada. Y Metzer me dejó tirando como un boludo. Dale. Like. Un like. Hacés así y ya está. Cuesta menos que una paja. ¿Vos se la sacás? No jodas, Metzer. Que veníamos bien. Nada. Esto no entra. Vamos, Pugger. Yo, yo. Corner. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vamos. De mover a tus jugadores. Eh... No. Ay, qué puto. Qué puto Capelman, boludo. ¿Por qué? Vamos nosotros. No, no. Estamos en... Estamos en llamas. Uy, qué bien. Qué buena contra. No, estamos pegando el puntazo sobre la... Sobre la mesa. Es el batacazo total. Ay, mirá. Si nos vamos uno a cero al entretiempo, es un... Es un resultadón. Se va a pasar la voz para los likes y los comentarios. Pero por favor. O sea, es gratis. Mirá, mirá qué bien. Mirá qué bien es el Treté. Dijo yo, me voy al Bandering. No voy a hacer ninguna, boludez. Genos. Lo marca el 5. Excelente. ¿Y sabes que esto es penal? Maggish. Me sale Metzer. Dejala, seguir pasando. Si termina el primer tiempo... No. Yo, 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 yo. Vive, tranquilo. Tranquilo, vive, tranquilo. Banderín, 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 Banderín. Banderín y nos jugamos un centro. Y vemos qué pasa. Terminé el primer tiempo con ventaja. Es la idea, es la idea, es la idea. Tranquilo, 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 tranquilo. 40 segundos. 40 segundos. No, ahí. 40 segundos. Me sale Wakabayashi. Y la dejo pasar. La dejo pasar. Capaz que... Se quedó del puto. No pasa nada. No pasa nada. No llega, no llega, no llega. No llega, no llega, no llega. Hola, Kawaki. ¿Qué hace el papá? Bueno, gran primer tiempo. Gran primer tiempo. Bien, bien, bien. Mirá cómo se llenó de... Cómo se llenó de bigotes cuando estoy streameando fútbol. Un poco mal me hace sentir igual. Como que me... No, está jugando otra mierda este boludo. No, no, no. Acompáñenlo al vivo. Que prueba cosas nuevas. Eh... Estamos bien. Ahora sacan ellos. Ojo con esto. Ojo con esto. Habría que meter ahora un buen patadón. Qué pena. Ok, tira la pared. Le agarra el 8. Nada, nada, nada. Nada, nada. Esto no llega ni al arco. Bien, sensei. Vamos, papito. Qué bocha roba el sensei. Acá, mirá. El 8 está mareado porque se quedó el pase. Perfecto. Se atrustegui. No sé por qué le agarró se atrustegui, pero no importa. Qué pelota recuperamos, boludo. Bien. No, pará. Hacemos así. Se la das al 10. Se la das al 10. Tirás la pared. Ay, no. Yo, 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 yo. Raya. Uy, solo está. Mano a mano. Nos vamos mano a mano. Nos vamos mano a mano. Y le pego, le prendo, le prendo. Le prendo en la cara, chicos. Quien se va a ver su riberio. El puntazo. Pasa de largo. Vamos nosotros. Serenado. Nos serenamos, nos serenamos. Nos serenamos, tranquilos. 2 a 0. Está firme el Corinthians. Está firme el Corinthians, eh. Ojo con esto. Ojo con esto. No boludiemos. Estamos bien. Será la Kaltz. Kaltz tira una pared. Ay, qué pena. No pasa nada. Vos robás. Robás. Vamos, sensei. Vamos nosotros. La concha de la madre. Bien, amigo. Qué jugada horrible esta. Bueno, pará. Avanzamos un poquito más. Bien nosotros, boludo. Es que la bigobanda te transmite, es como la Genkidama. Si está el chat, estamos en la misma, está la sinergia del chat. Está toda metida en que le vamos a ganar a Alhamburgo. El fútbol sudamericano le da una lección de vuelta al fútbol europeo. Se damos al 3. La Genkidama de los vivos, que está al cual. Como, mirá, lo dije recién y lo escribieron al mismo tiempo. Genops. No, están firmes todos. Robamos dos pelotas. Acá, mirá. Tirás el al 10. Y que pase de largo la pelota. Que pase de largo, que pase de largo. Perfecto. Perfecto. Agarra Raya. O Navairo. Navairo. Navairo Valorant. Manol, ultimio de Dilexipoy. Navairo Valorant alto. Se la voy a dar a este. Bigotes evitando el secreto del hack para hacerlo más fácil. Jamás haría una... Una... Paparruchada de esas. Solamente lo hice en el de comunicaciones. Cambié de arquero porque teníamos un arquero que básicamente no atajaba. En el viejo y querido partido contra Deportivo Armenio. Que fue... Creo que fue el partido que... Con el que más canas me agarré. Me agarré. Raya. Bien. Bueno, Raya. Servil al área, pa. Servil al Satru. Balón para el Satru. Me sale el arquero de vuelta. Y... ¿Sabés que voy a cabecear? ¿Sabés que voy a cabecear? Se queda Benji. Se queda Benji. Se la ve venir. No, mirá. La agarramos de nuevo. El Sensei... Shhh. Uma. Claro, se escuchan los cohetes. Se escuchan los cohetes de la gente festejando. El perro no entiende qué pasa. Dice, ¿por qué tiran cohetes? Es un equipo de Brasil. ¿Eh? Pide revancha. Ay, me vino a alta o baja. No, mire. Acá. Alto, alto, alto. Hasta el perro ladra. Falta... Falta poco. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Tranquilo. No. Meto frente, meto frente. Meto frente, ¿eh? Está difícil cabecearle, ¿eh? Tranquilo, Anita. Una buena patada, Anita. Ahí estamos, ¿eh? No importa, no importa, no importa. No importa. Bien igual, bien igual, bien igual. El perro sabe que hoy es la victoria. La gente está... Las tribunas están enloquecidas. Va el sensei. Va a volar por el aire el sensei. Fawasele, por lo menos. Sí, nene. Entiende esto. Pues se iba, lo gambetea y lo agarra. Lo agarra de la camiseta. Lo amonestan, pero no pasa nada. Frenamos el ataque. Claro, quedamos muy mal parados. Equipo brasileño, atacan todos. Las va a pasar, claro. Oh, mirá, me gané, metió los dos. Me lo comí esto. Cuatro minutos, muchachos. Metzer. Se la sacás. Se la sacás. Se la sacás. Este flaco, ¿qué hará? Y vamos al piso. Vamos al piso. Vamos al piso, boludo. Ay, no. Navairo. ¿Dónde la tocó? Al ocho. Navaja, el ocho. Le sale Pugger. Sale Pugger. Pugger de mi vida. No, Pugger va a la miniatura. No, no, no. Una locura. Solidísimo el arquero. Ya está, ya está, muchachos. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. A la primera. Ya está. No puedo creer este marcador. Espectacular. Espectacular el corintio, amigo. Es otro equipo. Es otro equipo. Es otro equipo. Impresionante. Vamos, la concha de la madre. Bien. 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 Pugger hoy el héroe. ¿La rompió el arquero? ¿La rompió? Para la miniatura. Olvídate. Va Pugger a la miniatura. No tengas duda. Ay, ¿quién nos toca? ¿Quién nos toca? No leí. El tiro, el tiro. El tojo nos toca. El tojo. Bueno, nos vemos en el capítulo que viene con el tojito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!